Ahora, su pregunta es muy interesante de si se puede regionalizar la declaratoria de la fase 3. Quisiera retomar su memoria a las primeras fases en enero, cuando poníamos una tabla de tres colores, verde, amarilla y anaranjada, representando las tres fases y las medidas de control que eran pertinentes. En ese momento identificábamos a la fase 3 con la posibilidad de que fuera regionalizada y de hecho técnicamente se podría, efectivamente hay zonas como el Valle de México que tienen ya una propagación que podría corresponder con fase 3, lo es también el caso de algunos de los estados que aparecen en el mapa pintados de amarillo o de color ocre, pero hemos considerado que podría ser confuso para la población si tuviéramos una especie de declaratoria localizada, porque finalmente las medidas están también en relación con estados vecinos. En algunos casos la movilidad entre estados es muy importante, hay varios ejemplos en la República donde hay incluso ciudades que son indistinguibles entre un estado y el otro y si hiciéramos este proceso selectivo quizás sería confuso. Entonces, estamos considerando más bien en su momento una sola fase 3 de carácter nacional.